Música ¿Cómo te llamas tú? Aldair ¿Cuántos años tienes? Cuatro Música 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 O sea, la noche del día 10 de la mañana Haciendo la noche, donde estoy tocando Me voy a ir a la lagoa La lagoa, la lagoa El parque Oaskaran La lagoa 69 es un poco más es un paisaje es un paisaje Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.